El Clásico El Clásico El Clásico El Clásico Brasil vs Argentina ¿Qué piensas de la temporada de mañana? ¿Qué tienes que preparar para el entrenamiento para hoy? Sí La verdad que siempre es un clásico Desde chiquito cuando somos jóvenes mayores siempre trae la importancia siempre está esa rivalidad así que el partido sea diferente pero bueno, nada centrado ya en entrenamiento que todos los jugadores están bien para ver cómo estamos mañana y seguir con la misma idea que vinimos jugando con nosotros ¿Qué es la mentalidad de todos los jugadores? Sabemos que ustedes ya están aquí y sobre los jugadores, ¿hay algún jugador de rotación? o quizás el jugador se está cansado o algo así ¿Le dices? La mentalidad si vas a hacer rotación y la mentalidad para enfrentar el partido acá en Jakarta No la verdad que veremos sobre todo cómo están sin tanto entre los golpes pero bueno creo que el equipo va fluyendo cada vez mejor, más suelto así que bueno, nada que le toque entrar seguramente refirieron muchos pero si están a la misma altura están asociados en jugar y con muchas gracias ¿Cómo te anticipas para los jugadores de brasilianos? tal vez la técnica de brasilianos ¿Cómo te anticipas los jugadores de brasilianos? La verdad que ya lo conocemos sabemos que son grandes jugadores por ahí pueden jugar bien o mal pero tienen muchas jerarquías y por ahí en la jugada grande del partido entonces estar muy atentado y concentrado a cada jugador y a la que están dando partidos ¿Verdad? alguien tampoco